En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos todos, el nuestro Señor Jesucristo. Jesús estaba predicando en Galilea, que era su provincia preferida, y empezó a predicar de una manera distinta hasta entonces. Empezó a predicar con parábolas. Entonces, parábolas era fijarse en un hecho de la vida corriente o de la naturaleza para sacar una conclusión de tipo religioso, de tipo espiritual, de tipo, diríamos, de tipo de santidad. Esto era la parábola. Y el domingo pasado dijo la primera parábola. Hoy dijo la segunda parábola. Esa es la siguiente. En aquel tiempo, dijo Jesús a las turbas esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Y mientras la gente dormía, vino el enemigo suyo y sembró cugula en catalán, es cizania, cizania, en medio del trigo. Y se fue. Cuando hubo crecido, entonces aparecieron la cizaña y el trigo. Esta cizaña es una planta que abunda mucho en Tierra Santa. Y es una planta que produce, pues, mareos, vértigos y vómitos. Una planta que hace daño a la salud. Y, como cuando es pequeña, se parece tanto al trigo que casi no se puede distinguir. Un poquito más pequeña, pero la espiga es casi igual. Si no la conoce, pues, no la distingue bien. Un poco más oscura. No, bien. Entonces, los criados fueron al dueño y decían, señor, ¿tú no has sembrado trigo? Sí. Pues, apareció la cizaña. Dice, ah, esto lo ha hecho mi enemigo. Mi enemigo. ¿Quieres que arranquemos la cizaña? No, no lo arranquéis. Porque podéis arrancar también el trigo. Entonces partiríamos todo. Dejad que crezcan la cizaña y el trigo. Cuando venga la época de la siega, yo diría a los segadores, ahora segadlo todo. Y no he segado, separad el trigo de la cizaña. La cizaña, haced, haces y la quemáis al horno, al fuego. Y el trigo, cortadlo en mis garneros. Esta es la parábola. Bien. Se fueron y se marcharon a casa. Se llaman casa de Pedro. Y ahí los apóstoles le dijeron, señor, explícanos eso de la cizaña y del trigo. ¿Qué quiere decir esta parábola? Dijo, sí, lo voy a explicar. El que siembra, soy yo, el hijo del hombre. Soy Dios. Yo siembro. Soy el sembrador. Y los campos donde siembro es todo el mundo. Yo siembro en todo el mundo. El trigo son los buenos, los que creen en mí, los que me aman, los que siguen mis mandamientos. Y las cizañas son los malos, los que tienen mala voluntad, los que persiguen, los que no creen en mí, los que persiguen a los buenos. Vendrá un día que será el día de la siega. Este día será el fin del mundo. Entonces, mandaré a los ángeles, que son los criados, que hagan venir a todos los hombres, toda la gente. Y allí aparecerán todos los hombres. Y entonces yo diré a la cizaña, a los malos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Porque habéis sido malos, habéis hecho lo mal, habéis perseguido a los buenos. Y a los buenos, ahora vosotros venid benditos de mi Padre al cielo. Aquellos irán al fuego eterno, donde serán atormentados eternamente. Vosotros serán en el cielo, donde brillarán más que el sol. Serán más felices que nunca. Esa es la parábola. No, se entiende perfectamente. No hace falta mucha explicación. Vamos ahora a la aplicación, diríamos, de la parábola. Tal como han hecho los santos. Cuando dijeron los criados, Señor, ¿quieres que separemos el trigo y la cizaña? Digo, no, no lo separeis. Podrías arrancar el trigo. Ahora, la ciencia, que adelanta mucho, ha descubierto que la cizaña, las raíces de la cizaña, debajo tierra, se enredan con las raíces del trigo. Ah, y entonces por eso Jesús dijo, arrancáis el trigo también, porque al arrancar la cizaña, se arrastra también el trigo, lo perdemos todo. Veis, la sabiduría Jesucristo, Jesucristo que es Dios, entonces no se sabía. Son cosas que la ciencia ha descubierto ahora. Tanta razón tenía. Y entonces quiere decir que en esta vida, nuestro Señor no arranca los malos. No destruya a los malos, sino que deja que vivan juntos, malos y buenos. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Cuando uno es bautizado en la fe católica, recibe, como enseña Jesús, la fe, la gracia de Dios y los sacramentos. Lo recibe todo en semillas, como semillas que va sembrando en el corazón. Estas semillas se han de desarrollar, se han de desarrollar, han de crecer. Como el cuerpo se va desarrollando y va creciendo, igual, exactamente igual. Y si Dios no Señor quitase todos los malos, entonces no se podían desarrollar las virtudes. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Cómo, por ejemplo, cómo podemos ser humildes si no hay nadie que nos humille? ¿Claro? Si no hubiera nadie que nos humille, no podríamos ser humildes. ¿Cómo podemos ser bienaventurados en sufrir persecución por Jesús si no hay perseguidores? ¿Cómo podríamos alegrarnos y ser dignos de Jesús si con las mentiras y toda clase de calumnias no hubiese calumniadores? Claro, hay calumniadores, nos dan ocasión de sufrir la mentira, la calumnia, etc. ¿Cómo había mártires si no hubieran martirizantes? O sea, personas que nos martirizan. El tema es que es verdad todo esto. Estos malos nos ayudan a practicar las virtudes y entonces nuestra alma va creciendo, se va santificando, se va desarrollando, se va uniendo con Dios. Si los malos, si los malos los quitase Dios de repente, pues nuestra alma no podría crecer, no podría practicar ninguna virtud. Todos somos buenos, todos nos queremos mucho, no hay ninguna mentira, no hay ninguna calumnia, no hay ningún odio, nada. El cielo. Pero un cielo en la tierra, esto no puede ser. Y por eso Dios deja la cizaña y el trigo. Ya vendrá la siega ya, sí, vendrá. Y vendrá la separación y la cizaña será arrojada al fuego para siempre. Ah, eso sí. Por tanto, ahora, aquí hay un peligro, digo yo, y es el siguiente. Que al vivir en medio de la cizaña, en medio de los malos, nos volvamos malos. Es decir, el mal ejemplo tiene tanta fuerza que arrastra, como el buen ejemplo igual, arrastra a los demás y nos arrastra a nosotros. Si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona que es cizaña porque siempre está criticando, siempre está hablando mal de los demás, siempre está diciendo mentiras, calumnias. Yo me hago muy amigo de él, acabaré a lo mejor por ser como él, mentiroso, calumniador, etc. Todo es copia del todo. Si una persona no practica la castidad, al contrario, se entrega a toda clase de placeres, de la carne, etc. Yo me hago muy amigo de él, es peligroso, me puedo volver como ellos. Aquí está el peligro. Y esto ya depende de cada uno. Y la prueba lo vemos en el mundo actual. La inmensa mayoría de la gente se han vuelto malas porque están juntados con los malos. Se han juntado con los malos. Han dejado a Dios y se han juntado con todos los malos. Han acabado igual que ellos. Y eso también puede pasar incluso en las comunidades. Cuidado. En las reuniones, en los grupos de sacerdotes, por ejemplo, que viven juntos. Hay uno que tiene ideas un poco peligrosas, que es un criticón, que es un mentiroso, que es, pues, este puede influir en los demás. Y el superior, que es el que tiene obligación, debe corregirlo. Esto no. Y yo, dicen los santos, no de romper la amistad con él, no, sino de romper la amistad para atraerlo, para convertirlo, para cambiarlo. Pero no revés que él me cambie, que él pueda conmigo. Esto no. Entonces perdí yo mi alma. ¿Veis? O sea, que aquí entra la prudencia, entra la humildad, entra el sentido común, entran muchas cosas. Esta es la parábola del cizaña y el trigo. Como veis, una parábola muy actual. Hoy día todo el mundo está así. ¿Por qué los pueblos se han vuelto tan malos hoy día? Porque los gobernantes son malos. Los gobernantes que son los que han de vigilar, los que han de dar ejemplo, los que han de practicar las virtudes, pues se han vuelto malos. Todos han perdido la fe. Son ellos los primeros en dar escándalos. Escándalos unos por el dinero, otros por los placeres, otros por el mando, otros por el odio, etcétera, etcétera. Son ellos y claro, todos siguen a los de arriba. Entonces, pues no hay nada que hacer. Claro que hay mucho que hacer. Si nosotros somos buenos de verdad, queremos ser buenos de verdad, rompemos con todas esas cosas del mundo, con la prudencia humana, la prudencia de la carne, como dice San Pablo, con las malas ideas que tiene el mundo. Y vivimos de cara a Dios. Ah, podemos hacer mucho bien a los demás. Más de uno se animará. Y más de uno se puede convertir. Ahora si no, hacemos esto. Y todos nos unimos, pues mira, en una camaradería, en una alegría, todos sí, somos muy alegres, todo sí, todo queda en el aire. Entonces nada. Lo que decimos es, hasta que el hombre no vuelva a Dios, no hay nada que hacer. Es verdad. Y sobre todo, hasta que la autoridad que representa a Dios no vuelva a Dios, no hay nada que hacer. Y al revés, cuando la autoridad se convierte, ¿qué pasó en España? Cuando toda España era pagana primero. Pues, bueno, ¿cómo se convirtió? Santiago predicó. Fueron los primeros que se convirtieron. Pero hasta que, no sé, la autoridad emancipándose de Roma, vienen los arrianos. Y eran todos arrianos. El rey, todos. Todos eran arrianos. Todos arrianos. Una de las erogías más peligrosas que tiene la historia, la iglesia. Pero, ¿qué pasa? Que un día se convierte el rey. Leor de Gildo, el rey arriano, llega a matar a su hijo, el príncipe, porque se le ha hecho católico. Y lo mata. Pero después se convierte. Y su hermano, ese rey, se convierte y se vuelve católico. Toda España católica. Toda España católica. ¿Qué pasó en Francia? Los francos eran todos paganos. Pero había Clodaveo y su esposa era cristiana. Y cuando está temblando porque tiene un ejército inferior al enemigo y dice, ¡ay! Voy a perder. Dice su esposa, mira, cree en nuestro Dios. Pídeselo a nuestro Dios que te dé la victoria. Y Clodaveo se refiere al cielo y dice, Señor, si tú me das la victoria, yo me hago cristiano. Y Dios le da la victoria. Y se convierte, y se hipotiza, se hace cristiano y toda Francia es cristiana. ¿Esa es la historia? ¿Esa es la historia? La historia de cada día. ¿Qué pasó con Franco? Nombre católico. Nombre, diríamos, convencido de la fe. Dice, no. Aquí hemos de levantar España y hemos de hacer una sociedad nueva. Una sociedad cristiana de verdad. Empieza a dar leyes y leyes y leyes. Ayudando a los pobres, saludando a los necesitados. Pero eso sí, justicia. El que se porte mal, el que no cumpla la ley de Dios y la ley del gobierno, este castigo. El que cumpla, que esté tranquilo. Y España empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y España, que era la treinta y orden de, diríamos, de orden económico mundial, pasó a ser la séptima. La séptima. ¿Qué pasa ahora con España? Al revés. Todas las autoridades son ateas, todas, todas, todas. Se burlan de Dios, se ríen, no quieren saber nada de Dios. ¿Cómo está España? ¿Cómo está el pueblo? Pues ya está. ¿Veis? Esa es la historia. ¿Cuánto enseña la historia? Bien. Y por último, quiero decir otra idea. Ya la sabéis. La Virgen Santísima le tocó vivir en una época así, en que las autoridades eran malas. Los fariseos, los escribas, eran, diríamos, fariseos. Es decir, falsos. Que aparentaban una cosa y por dentro estaban llenos de pecados, de rapiña, de odio, etc. Jesús les había dicho, seis sepulcros banqueados, por fuera muy bonitos, todos banqueados, por dentro están llenos de rapiña, llenos de odio, llenos de inmoralidad, llenos de falsidad. Y la Virgen Santísima le tocó vivir así. Ella no iba a predicar porque Dios no se lo pidió que predicase, ella predicó a su hijo. Pero ella con su oración, con su penitencia, con su fidelidad a la ley de Dios. A la ley de Dios, que es la ley, la voluntad de Dios. ¿Cómo cumplió todas las leyes de Moisés al pie de la letra? Desde que nace Jesús, después de la circuncisión, después de la presentación del niño Jesús en el templo, la huida de Egipto, siempre cumpliendo la voluntad de Dios. Y entonces Dios lo bendice. Y entonces dice la Virgen, ha hecho maravillas Dios en mí, claro, maravillas como en ninguna criatura. Todas me llevarán bienaventurada. Y todas las generaciones llaman bienaventurada y dichosa a la Virgen Santísima. ¿Lo veis? La historia, la historia. Los santos lo mismo, así todo. Animémonos, pues, amadísimos, a seguir este camino. No tengamos miedo. Que la gente se burla, que se ríen, que se ríen. Dejémonos estar, que se ríen, que se burlan, que ríen lo que quieran. Mejor. Dice, mira, ahora practico la humildad, la paciencia, la caridad. Claro. Y así voy ganando, voy ganando méritos para el cielo. Voy creciendo, voy creciendo. Muy arriba. Es verdad. Eso lo tendremos seguro el día del juicio. Dios. Muchas gracias. ¿Qué? Gracias.